Gracias y paz para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo doctrinal en el que estudiaremos a ese ángel tan especial llamado el ángel del señor, es un ángel que aparece en muchísimos momentos de la historia a través de lo escrito en la biblia y es un ángel muy diferente a los demás ángeles, primeramente vamos a ver el verdadero significado de la palabra ángel, según su etimología la palabra ángel en hebreo es malak y en griego ángelos y su significado es mensajero o enviado, es decir cuando la biblia aparece la palabra ángel debemos saber que se refiere a los mensajeros o enviados de dios padre, también sabemos que los ángeles son espíritus enviados por dios para ayudar a los que han de heredar la salvación, es decir para ayudar a los hijos de dios, esto lo vemos en hebreos 1 14, no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación, otro versículo muy importante para que usted entienda todo lo que vamos a ver en este estudio es este, Juan 1 18, a dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el regazo del padre, él no los declaró, es decir que a dios padre nadie le ha visto jamás, vamos a ver entonces quién es ese ángel del señor y a quienes vieron todos los personajes bíblicos que aparecen en los siguientes textos, el ángel del señor y Agar, Génesis 16 versículos 6, 7, 9 y 10, Abraham respondió a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca bien, como Sarai la afligía ella huyó de su presencia, pero el ángel del señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua y el ángel del señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo también el ángel del señor, multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número, esto continúa en Génesis 16 versículos 11 y 13 y fijaos qué importante verdad va a ser revelada, le dijo el ángel del señor, he aquí que has concebido darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el señor ha escuchado tu aflicción, entonces llamó el nombre del señor que con ella hablaba, tú eres el dios de la vista, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, este pasaje nos muestra a Agar huyendo de Abraham y Sarai y como el ángel del señor fue personalmente hablar con ella y al terminar la conversación ella reconoce que era el señor mismo quien con ella hablaba, no un ángel cualquiera, reconoce que este ángel es dios y que le ha visto, pero recordemos las palabras de Juan 1 18 que a dios padre nadie le vio jamás, sigamos viendo otro momento del ángel del señor, esta vez con Abraham, Génesis 22 versículos 11 12 15 16 y 17 entonces el ángel del señor le dio voces del cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que conozco que temes a dios, pues que no me rehusaste a tu hijo, a tu único y llamó el ángel del señor a Abraham por segunda vez del cielo y dijo por mí mismo he jurado, dice el señor, que por cuanto has hecho esto y no me he rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, como ha podido leer aquí también el ángel del señor habló con Abraham desde el cielo y el ángel juró por sí mismo llamándose señor y dios, por lo tanto este ángel del señor dice que es dios, ahora veamos que el ángel del señor estaba también con Jacob, Génesis 31 versículos 11 y 13 entonces el ángel del señor me dijo en sueños, Jacob, yo dije heme aquí y él dijo yo soy el dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto, levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento, fijaos como el ángel del señor se le aparece en sueños a Jacob y le dice que es el dios de Betel, es decir le está comunicando que ese ángel tiene otro nombre llamado dios de Betel, ahora vamos a ver qué es esto del dios de Betel, Génesis 28 versículos 10 al 13 y 16 al 19 Jacob partió de Berseba y se fue hacia Arán y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche porque el sol ya se había puesto, tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y se acostó sobre ese lugar, entonces soñó y aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo y aquí que los ángeles de dios subían y descendían por ella y aquí que el señor estaba en lo alto de ella y dijo yo soy el señor, el dios de tu padre Abraham, el dios de Isaac, la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, Jacob despertó del sueño y dijo ciertamente el señor está presente en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán temible es este lugar, no es otra cosa que la casa de dios y la puerta al cielo, Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la puso como señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que increíble e impresionante, el ángel del señor dijo que es el dios de Betel y en Betel Dios se le presenta a Jacob diciéndole yo soy el señor, el dios de tu abuel Abraham y padre Isaac, por lo tanto el ángel del señor se llama igual que Dios, es decir que existe Dios padre y tiene también un ángel o enviado que es Dios también, hay dos dioses, dos entidades, dos personas divinas allí en lo alto del cielo que se llaman igual, sigamos con Jacob, Génesis 32 versículos 24 al 30, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba, como vio que no podía con Jacob le tocó el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él, entonces el hombre dijo déjame ir porque ya raya el alba y él respondió no te dejaré si no me bendices, él dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob, él le dijo no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido, entonces Jacob le preguntó diciendo dime por favor tu nombre y él respondió por qué me preguntas mi nombre y lo bendijo allí, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel diciendo porque vi a Dios cara a cara y salí con vida, como ha podido leer Jacob luchó con un varón hasta que lo bendijo y le cambió el nombre, de Jacob pasó a llamarse Israel y éste anunció que había visto a Dios cara a cara pero recordemos que a Dios padre nadie le ha visto jamás, el profeta Oseas también describe este suceso en Oseas 12 del 4 al 6 En el seno materno suplantó a su hermano y cuando fue adulto peleó con Dios, luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró gracia Por lo tanto, Jacob no luchó contra Dios padre, ya que ningún ser humano le ha visto jamás, sino que luchó con otro Dios, el ángel del Señor, el enviado del Señor, el segundo Dios que se le aparece a los hombres Y ahora vamos a ver por último como Jacob volvió a describir a ese ángel Génesis 48 del 15 al 16 Y bendijo Jacob a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta que el día de hoy, el ángel que me redime de todo mal, bendiga a estos jóvenes Vea como Jacob sabía perfectamente que hay dos seres celestiales en el cielo, el Dios y su enviado el ángel Y le pedía las dos bendiciones para estos jóvenes Este ángel es un ángel muy especial y Jacob también sabía que se llamaba Dios Ahora vamos a ver el ángel del Señor y Gedeón Jueces 6, versículos 12 y 14 A Gedeón se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, oh valiente guerrero Dios lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libre Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo A Gedeón se le apareció el ángel del Señor y Dios le mandó a ir a salvar a Israel Por lo tanto el ángel del Señor también es Dios Dios es un nombre compartido por dos entidades divinas, no solo por una El ángel del Señor ahora y Moisés Éxodo 3, versículos 2, 4 y 6 Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza Él observó y vio que la zarza ardía en medio del fuego, pero la zarza no se consumía Cuando Dios vio que él se acercaba a mirar, lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés Y él respondió, eme aquí, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Como ha podido leer, también se le apareció el ángel del Señor a Moisés Pero a la vez era Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Si a Dios nadie le ha visto cara a cara, entonces Moisés, por lógica, ha tenido que ver al segundo Dios Ya que son dos dioses que comparten el mismo nombre A uno nunca nadie le ha visto, que es el Padre Celestial Y a otro sí que le han visto Ahora vamos a ver quién es realmente este ángel del Señor que también es Dios Y se autoproclama a Dios y los demás le reconocen como Dios Ya que es muy importante esto en todo el vídeo y en la doctrina cristiana El ángel del Señor y la columna de nube Éxodo 13.21 Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego A fin de que anduviesen de día y de noche Veamos quién es ese Dios que iba con el pueblo de Israel por el desierto Si Dios Padre o Dios el ángel Éxodo 14.19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos Asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso en sus espaldas Como ven, ese Dios que acompañaba a los israelitas era el Dios llamado el ángel del Señor Ahora vamos a responder una pregunta muy importante de este estudio bíblico ¿Por qué este ángel del Señor se llama también Dios? Como hemos visto Vamos a ver en Éxodo 23.20-21 He aquí yo envío mi ángel delante de ti Para que te guarde en el camino Y te introduzca en el lugar que yo he preparado Guárdate delante de él Y oye su voz No le seas rebelde Porque él no perdonará vuestra rebelión Porque mi nombre está en él Como ve, Dios Padre dice que su nombre también está en este ángel tan especial Lo que significa que ese ángel especial también es Dios Ambos tienen la misma naturaleza divina y el mismo nombre Sin embargo, Dios Padre es el que envía a ese Dios Uno envía y otro es enviado El primer Dios es el Dios Padre Que está en el cielo y nadie le ha visto jamás Y el segundo Dios es el Dios, el ángel del Señor Que se le aparecía a los hombres Si esto nos ha quedado claro Vamos a ver que son dos dioses Éxodo 34.5-7 Entonces descendió el Señor en la nube En consonancia con esto Veamos cómo el rey David confirma que hay dos señores en el cielo Salmos 110.1 El Señor dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos como a estrado de tus pies Como puede observar, el rey David también sabía que había dos señores en el cielo Por eso lo expresó así en este salmo El Señor dijo a mi Señor Y ahora ya, sí que sí, por fin Vamos a ver realmente quién es este ángel del Señor Que es Dios también Primera de Corintios 10.1-4 En la carta a los Corintios de Pablo Se revela la identidad del ángel del Señor Que iba delante del campamento de los israelitas El ángel del Señor es Jesús Entonces fue Jesús quien habló con Abraham Con Jacob, con Gedeón, con Agar, con Moisés Ahora vamos a ver que esto concuerda perfectamente Con que el ángel del Señor, o sea Jesús Es eterno, es Dios Y es el segundo Dios que está en el cielo Juan 1, versículos 1, 2, 3, 4, 11, 12 y 14 En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba con Dios desde el principio Por medio de Él todas las cosas fueron hechas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Vino a los que era Suyo Pero los Suyos no le recibieron Mas a cuanto le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de ser hijos de Dios Y el verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia y verdad Como ve, Jesús es el verbo de Dios Que siempre ha existido con el Padre Estaba con el Padre desde el principio No es un ser creado Y es Dios también Y ese verbo, que es Jesús También es el ángel del Señor Por último, vamos a ver que ese ángel del Señor es Jesús Hechos 7, versículos 30, 32 y 33 Cuarenta años después Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí En la llama del fuego, en una zarza Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Pero Moisés temblando No se atrevía a mirar Le dijo el Señor Quita las sandales de tus pies Como puede ver Esteban anunció que el ángel del Señor El Señor es el Señor ¿Y cómo se le reconoce a Jesús en el Nuevo Testamento? Como Jesús, nuestro Señor No como Dios Padre Esteban estaba anunciando que Jesús Era el ángel del Señor Era el ángel del primer Señor Siendo este ángel el segundo Señor Como conclusión Hemos visto que el ángel del Señor Se le aparecía a los seres humanos Para ayudarles y cumplir la voluntad de Dios Padre Era un enviado a la humanidad Este ángel tiene el nombre de Dios en él Por lo tanto, también es Dios Y así lo reconocían los humanos a los que visitaba Aparte de esto Este ángel, que es Dios también Alabó a Dios Padre No hay que olvidarnos Que a Dios Padre nadie le ha visto jamás Y que a quien vieron es a Dios Hijo Pues ese ángel del Señor es Dios Hijo Jesús El verbo que siempre ha existido junto con Dios Padre En otra perla doctrinal Hablaremos con más detalle De la relación de Dios Padre con Dios Hijo De quien es más poderoso De quien es más grande De quien manda Que significa que Dios es uno Y todas las preguntas que puedan surgir Si usted pensaba que Dios Padre y Dios Hijo Son uno en un mismo cuerpo Debe dejar de creer en eso ahora mismo Pues como ha podido ver Son dos seres celestiales diferentes Con la misma naturaleza divina Y unidos en un mismo propósito Ame a Dios Padre Y crea y siga a su precioso Hijo Jesús El verbo, el ángel del Señor El segundo Dios celestial Esta es la principal doctrina de toda la Biblia La creencia de dos dioses celestiales Que tienen la misma naturaleza divina Que son eternos Y que tienen el mismo pensar Y el objetivo con la creación Pero uno de ellos Es el que tiene la autoridad suprema Que es el Dios Padre Celestial Si usted desea ser salvo Debe creer en esta verdad bíblica Y arrepentirse de sus pecados Amar y conocer a Dios Padre Creer en el Dios Hijo Y seguirle a Él Y obedecer sus mandamientos Debe bautizarse en el nombre de Jesús Para perdón de los pecados Y perseverar en la verdadera fe Hasta el final Dios Hijo Vino a morir por los que le siguen Y aman a Dios Padre Les abrió la puerta Para que pudiesen ser hijos de Dios Y tener la inmortalidad Si desea conocer más Sobre este tema en específico Le dejo en la descripción un enlace Para que pueda leer más sobre este asunto También le dejo La mejor web de estudios bíblicos que existe Llamada las21tesisdetito.com Y si desea formar parte del grupo de Whatsapp La verdad nos hará libre Y preguntar, debatir y aprender También en la descripción del vídeo Les dejo las instrucciones Para acceder a este grupo Me despido Hasta el próximo vídeo Con las palabras de Jesús El que persevera hasta el fin Este será salvo Gracia y paz